suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de rafinha mvp del partido ayer que hemos ganado con tarjetafe por cuatro goles a cero el brasileño ha cuajado un buen partido marcó un gol dio una asistencia falló también dos ocasiones clarísimas que en mi opinión un crack mundial no puede fallar de hecho si rafinha hubiera fallado esas dos clarísimas que tuvo ayer con tarjetafe una eliminatoria de champions crucial de cuartos o semis contra un rival top de europa como manchester city bayern psg o incluso real madrid o seguramente esos equipos te mandan a la puta calle porque no suelen perdonar pues bien ya existe un debate ahora mismo de quién debe ser titular o quién debe jugar en los partidos cruciales en esa banda derecha la min llamar o rafinha esto es lo que dijo el delantero brasileño tras finalizar el partido de ayer con tarjetafe sobre este tema de la competencia con la min muy importante vamos a escucharlo el gol 11.000 de frenky de john con asistencia de rafinha supone un hito porque es el gol 11.000 de la historia del barça que se dice pronto primero a lo importante rafinha volvías a la titularidad y lo has hecho por todo lo alto con gol y asistencia no se puede pedir más bueno la verdad que especialmente para mí que estoy en un periodo volviendo lesión esto estoy volviendo a tener algunos minutos al equipo la verdad que me alegro mucho de volver al 11 de esta manera marcando gol y asistiendo pero obviamente lo más importante la victoria del equipo y que no mantén que no mantén vivo ahí en la competición y para mí esto que vale la confianza del equipo y bueno la victoria que lo más importante además es que la competencia aprieta hemos visto la miña mal haciendo muy buen papel no sé si eso te preocupa no no me preocupa porque bueno teniendo teniendo a la mina competiendo conmigo para ver es un privilegio porque la min va a ser un jugador de alto nivel un jugador de lo mejor es seguramente que va a ser y bueno poder competir con la min es es un olor para mí y bueno y creo que esto no nos hace mejorar tanto a mí contra él tener esta competencia viendo la min haciendo buenos partidos marcando asistiendo esto me hace me hace querer evoluir más como como jugador y bueno y creo que seguramente que la min también lo piensa lo mismo entonces esta competencia a un equipo como el barça hay que tener siempre y me alegro mucho de competir con la min es un chute importante la victoria de hoy lo digo porque estáis segundos ahora mismo habéis adelantado al girona a cinco puntos de forma provisional del real madrid era necesario esto para abrir esa esperanza de hay que ir a por la liga bueno como como te dije el importante es ganar y creo que hay muchos partidos y lo importante siempre va a ser va a ser pensar en lo próximo partido ganar el próximo partido y bueno al final al final vemos como como estaremos y bueno como te dije lo más importante siempre siempre ganar y para nosotros ahora mismo el próximo partido de lo más importante rafiña la última que tal sienta ganar por cuatro goles porque prácticamente todos los partidos habéis ganado por un gol por la mínima bueno yo particularmente yo tenía un una ganas una ganas más para para jugar este partido porque como lo sabéis el primero partido me echaron y bueno yo tenía esto conmigo me me comiendo entonces bueno este partido para mí fue un partido especial y bueno volver a ganar con muchos goles es importante para confianza del equipo gracias enhorabuena porque rafiña no juega la banda izquierda es que no lo entiendo que ha hecho rafiña desde que llegó al barcelona de verano del 2022 ha jugado dos champions y dos europa leagues que ha hecho yo creo que la respuesta está clara no nada ya lo dije del vídeo de ayer el barça debe aprovechar este buen momento de rafiña para sacar 80 o 100 kilos por él en verano porque rafiña no puede cortarle la proyección a la ninja mal ahí lo dejo y ahora vamos a escuchar a xavi en la primera entrevista que dio nada más terminar el partido contra getafe muy importante vamos a por ello y estamos con xavi entrenador del barça después de este partido xavi sonriente imagino que no sólo por la victoria sino porque hay un partido en el equipo tu equipo ha marcado cuatro goles por muchas cosas yo creo que es un partido muy completo tanto defensa como un ataque en intensidad les hemos igualado a un equipo muy agresivo muy intenso ellos no paran de trabajar de correr de presionar alto línea defensiva muy muy alta hemos sabido ir al espacio muchísimas veces y de ahí han venido los los tres primeros y el cuarto también prácticamente ha sido de salir de esa presión alta del del getafe para para marcar la diferencia a la espalda no muy bien el equipo físicamente tácticamente hemos estado muy bien portería cero bueno partido diría convincente hoy del equipo lo hablaba ahora con frank y no que una de las cosas que habéis encontrado como los valores a la espalda de la defensa y les habéis sorprendido si el primero de rafa el segundo de andreas y el tercero de frank y quiero quiero pensar que era de frank y si el segundo y el último de 11.000 del barça por cierto el de frank y a mira pues enhorabuena frank y bueno en general muy contento muy satisfecho por el esfuerzo del equipo y creo que es una victoria que bueno que nos da un poco más de calma y a pensar ya en el atleti de bilbao el domingo que viene hoy hacías dos cambios no estaba en la min no estaba pedri entraba rafinha primera titularía después de lesión joao y no sé si te quedas he acertado 100% con los cambios porque los dos han marcado incluso ha dado una asistencia a rafinha bueno y además buscábamos un porqué también no rafa y joao van muy bien en profundidad de ahí vienen los goleadores de hoy creo que tienen esa capacidad de ir más al espacio que un cuarto centrocampista y la min por ejemplo y bueno han estado muy bien han ido han ido al espacio muchas veces ante una línea defensiva tan alta como la del getafe había que aprovechar a la espalda y ellos lo han hecho lo han hecho formidablemente bien xavi que supone escuchar a un jugador como frank y de que te comentaba ahora que ha marcado el gol 11.000 de la historia del barça decir es que hoy no estaba bien en el partido hoy sí sí él ha dicho que han ganado que está contento pero que hoy no ha sido su mejor partido que no ha estado muy bien bueno pues que es frank y es frank y porque es muy auto exigente porque es perfeccionista quiere hacer siempre de 10 y no siempre se puede 10 es así el fútbol el deporte y bueno frank y es así por eso es jugador del barça y por eso es uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente en el medio campo por lo tanto bueno yo creo que ha hecho un buen partido líneas generales y bueno seguro que lo puede hacer mejor pero le corregiremos y para que para que esté mejor claro la última estáis segundos ahora mismo ahí se ha adelantado al girona a cinco puntos de forma provisional del real madrid la liga es un objetivo entiendo bueno ya dije que no no cambia nada no no tiramos la toalla sabemos que tenemos que sumar de tres cada cada fin de semana y ahí estamos ahí estamos en la lucha quedan para nosotros 12 para los rivales 13 y vamos a ver esta semana la jornada pasada fue muy buena muy positiva porque recortamos pues estaremos pendientes a ver qué hacen girona y real madrid enhorabuena xavi gracias bueno hemos escuchado a un xavi contento casi todos los jugadores de la plantilla ayer menos uno y me estoy refiriendo a vito roque atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que vito roque está muy decepcionado con xavi el jugador brasileño piensa que xavi no le valora lo suficiente y es muy injusto con él es más la misma fuente afirma que vito roque ha dicho textualmente a su entorno familia etcétera que está deseando que termine la temporada para estar ya a las órdenes de un nuevo entrenador para estar a las órdenes de un nuevo entrenador yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con vito roque no sé qué le pasa a xavi con este chaval ahí el evandoski se vio claro que no era su día las fallaba todas y con el partido totalmente sentenciado y espera hasta el minuto 78 del partido y pone a vito roque en la banda derecha en los partidos anteriores lo pone en la banda izquierda solamente falta que ponga a vito roque de portero es que estoy flipando de verdad este chaval es mueve es delantero es punta ya sabemos xavi que vito roque no lo has pedido y no lo quieres pero este chaval te ha salvado el trasero en varios partidos de verdad es que no puedo con las injusticias total a ver cómo acaba este tema estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no comentar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos